¿Qué le hubiese gustado hacer si no fuera política? Ay, bueno, soy mamá, ¿no? O sea que eso para mí es lo principal en mi vida, es lo que llevo en el alma. Economista. Abogado. Lo que soy hoy. ¿Otra cosa, no? No. Nada. Nada. Soy profesora de música, me gustaría dedicarme más a eso. Abogado. Abogado. Hacer mi actividad, hacer productor, ¿qué es lo que hago? Lo que soy, digamos, porque soy político, pero no soy político de profesión. Soy padre de familia, esposo, abogado, profesor en la Universidad de Tucumán. Me gusta mucho la agricultura. Que me hubiese sido, bueno, soy un buen padre y que me hubiese gustado ser, yo creo que soy un hombre de la política. Periodista. Futbolista. Futbolista. Deportista. Varias cosas, periodismo, me gusta la música. Además yo soy docente, soy investigador, o sea que realmente tengo la suerte de ser una persona que trabaja en lo que me gusta. Antes de ver, Gracias.